Cuando uno llega a un momento en la vida donde se da cuenta que tiene que transformarse, que tiene que cambiar, que tiene que transmutar, tú miras hacia adentro tuyo y te das cuenta que hay cosas en ti que no te gustan, hay cosas que no te hacen bien. Hay vibraciones negativas, hay pensamiento tóxico, hay pensamiento limitante. Tú observas todo eso y el primer paso es aceptar que hay aspectos de ti que no te gustan, que no te hacen bien. Hay gente que no puede dar este primer paso, por lo tanto no puede observar aspectos oscuros de sí mismo o de sí misma y por lo tanto si tú no lo ves, no lo puede aceptar. Porque uno puede cambiar lo que ve, lo que acepta, lo que entiende que le está pasando a uno y no le hace bien a uno en su proceso, digamos, evolutivo. Entonces una vez que usted identifica los aspectos que no le gustan y por supuesto que esto puede ser aplicado en cualquier proceso alquímico, mágico de transformación o si usted está aplicando las leyes de la ley de atracción o en algún tipo de terapia. Es muy importante entender que darse cuenta de estas cosas va a hacer que su proceso interior de cambio avance y no solo sea un proceso cosmético, un proceso superficial donde usted dice cambié o donde usted dice yo siento que no tengo que cambiar porque estoy haciendo las cosas bien, siempre las he hecho bien. No, significa encuentro lo que no me gusta de mí, lo acepto y lo cambio. Y acá justo empiezo con lo que quiero decir en este video. Las creencias hay que reprogramarlas para cambiar la vibración, para cambiar el nivel de conciencia, para desprogramar la mente y volver en todo caso a programarla. En esta vida uno experimenta un cuerpo, emociones, energías, uno es energía y también una mente. Esa mente que tú estás experimentando funciona con un ego. Un ego es la estructura que tú tienes, cómo tú te relacionas con los demás sintiéndote diferente, sintiéndote una individualidad, es la imagen que uno protege el ego. No parece una cosa fácil de explicar qué es el ego y de todas maneras esto es una charla espontánea. No está preparado lo que estoy diciendo para nada. Uno tiene ese ego y ese ego se carga o se va programando con creencias. Creencias, creencias que te limitan, como por ejemplo, que tú no sirves, que todos hablan mal de ti, que te desean el mal, que nunca vas a progresar. Todos los no que hacen que se nos provoque mucho sufrimiento, porque el ego provoca el sufrimiento a partir de todas estas programaciones. Si a ti siempre te han dicho en la vida, tus exparejas y tu padre y tu madre en tu infancia, que tú no sirves para nada, que tú no vales, que nunca te va a ir bien, esto queda grabado, queda programada la mente y el ego va a producir mucho sufrimiento en función de esa programación. Porque el sufrimiento se origina en la mente, el sufrimiento no se origina en otro lado más que en la mente. Si en el mundo hay dolor, alguien puede hacer algo que te duela, pero la mente crea el sufrimiento. Imagínense si a veces hay dolores reales o alguien te lastima, supongamos un accidente en tu cuerpo físico, eso es un dolor real. Pero ¿cuánto sufrimiento nosotros elaboramos en función de lo que nos dice nuestro ego cuando lee la realidad? El ego lee la realidad y dice, esta persona está en contra mío, yo soy más que este, este cree que es más que yo. Entonces tú tomas actitudes beligerantes que te generan más sufrimiento y ¿dónde te lleva? A ningún lado te lleva. A ningún lado. Crear más sufrimiento y más conflicto con los demás. Sé que en todo esto que vine diciéndome fui un poco por la rama, disculpenme. Pero bueno, libremente estoy intentando hablar de manera espontánea. Entonces para la transformación, para la transmutación es importante. Es una de las claves de la magia, de la quimia, de la ley de atracción, del trabajo terapéutico que usted esté haciendo. Hay que cambiar la creencia limitante. Hay que cambiar, hay que reprogramar la mente sacando esas ideas que tú tienes que son absurdas. Que tú eres más que este, que tú eres menos que el otro, que tú no puedes, que tú nunca lo vas a lograr. Que te dijeron que no servías, o que tu mente te dice que tú no vales, o que tú no puedes seducir, o que tú no eres bella. Todas esas cosas que están en nuestra mente hay que empezar a purificarlas, a limpiarlas. Para que en todo caso, la terapia, la magia, la alquimia, el proceso de sanación. Hoy hay muchos caminos alternativos de sanación espiritual y de sanación mental. El camino que usted aborde, si usted se da cuenta de que tiene que reprogramar la mente, tiene que dejar de dejarse arrastrar por los pensamientos del ego. El ego lo aferra o la aferra, lo lleva a sentir que eso que aparece en su mente es real, y usted más se aferra a esas ideas que están hace años, quizá toda la vida en su mente. Uno crea la realidad. Si tú dices, tengo mala suerte, tú estás creando esa realidad. Todo es mente. Cuando digo todo es mente, me refiero a que la mente crea la realidad. Esto se llama mate, que es una bebida que tomamos en el río de la Plata, los argentinos y los uruguayos. La mente crea la realidad. Ahora, si tú en la construcción de la realidad tienes ese pensamiento limitante, que hay millones de ejemplos de pensamiento limitante, que yo acá di cinco o seis ejemplos, pero hay millones de pensamientos que nos limitan. A unos nos toca a unos, dos o tres, a otros les tocará a otros dos o tres. Y así los seres humanos, cuando estamos en proceso evolutivo y empezamos a observar nuestro interior, nos damos cuenta que tenemos estructuras mentales que hemos conectado, que hemos resonado con memorias ancestrales, o sea, de nuestros ancestros, de los que han venido primero que nosotros, hemos conectado con memorias que, en donde repetimos una historia desgraciada del pasado, por ahí no podemos identificar bien de dónde vivimos, pero quizás la historia de tu abuelo, de tu abuela, de tu padre, de tu tío, de tu bisabuelo, de alguien que tú nunca conociste. Esa repetición que se da en nuestra vida nos provoca sufrimiento. ¿Cuánta gente yo hablé que me dice, Rodrigo, yo tengo la misma historia que mi mamá. Mi mamá la abandonó a mi papá, siempre le puso los cuernos, mi mamá me tuvo que criar a mí, ahora le abandonó a mi esposo. Y seguramente yo, como mi mamá, nunca voy a volver a amar, nunca voy a volver a coger en un hombre, voy a vivir toda la vida sola. Ahí la persona se está programando, ahí con su mente está creando la realidad. Una realidad donde está presente en la soledad, porque resonó con la historia de su madre, la recibió. Es muy importante la meditación y la visualización y ejercicios para hacerse consciente de lo que acontece en nuestra mente. Porque ahí van a estar las creencias limitantes, ahí van a estar en la mente. La mente es una pantalla, como de televisión que está en blanco, a la cual llegan imágenes, que observamos, ¿no? Cada uno observa su propia pantalla. Observamos recuerdos, personas, aparece una voz interna, un diálogo interno en la mente, palabras, recuerdos, todo eso despierta emociones. Las emociones mueven la energía. Y nuestro cuerpo se ve afectado. Por ejemplo, si las emociones están muy revueltas, puede ser que se expresen a través de nuestro cuerpo, enfermándonos, enfermándonos nuestra piel, un órgano. Por ejemplo, hay algo que tú no puedes asimilar, algo que te causa mucho dolor, y el dolor es sufrimiento. Si la mente genera sufrimiento mental, ese sufrimiento mental pasa o se expresa, si no se puede sanar en el cuerpo físico, se expresa. Se enferma el aparato digestivo. Se enferma en los intestinos, en el estómago, porque tú lo que no puedes procesar mentalmente, tampoco lo estás pudiendo procesar en el cuerpo físico. Hay un correlato, hay una conexión en eso. Esto es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Puede usted del otro lado no tener la misma opinión, puede resonar con algo sí, con algo no. ¿Cuántas mujeres son abandonadas por el esposo o por el novio? Y a partir de ese abandono desarrollan una enfermedad grave. Por ejemplo, un cáncer de mama. Es que esa pérdida, esa gran herida emocional en el corazón, espiritual, que te abandona un gran amor, puede expresarse enfermando el cuerpo. Con un cáncer de mama, por ejemplo. Yo siempre encuentro un caso que a mí me ha quedado muy grabado. Hace unos años una abogada murió, una chica muy joven en la Argentina, bueno, unos 45 años, creo, 50 años. Un año después, más o menos, de la muerte de su hijo. A partir de la muerte de su hijo se enfermó, o de su hija, no recuerdo. Tendría que buscarlo por Google. Un año después, o unos meses después, empezó a enfermar de cáncer, y al año murió. ¿Estaba escrito que iba a morir? No. El dolor profundo se expresó también en el cuerpo físico y dentro, ¿no? A veces la culpa profunda que sienta en la persona, aunque no sea real la culpa, simplemente con que alguien se sienta culpable de, por ejemplo, que tu marido te abandone o que tu mujer te abandone. Uno puede empezar a sentirse culpable. Y quizá no tienes tanta responsabilidad. Yo prefiero no hablar de culpa porque la culpa enferma mucha gente. Hablamos de responsabilidad. Quizá tú empiezas a sentirte muy responsable del abandono, no importa si sea cierto o no. Quizá la otra persona cometió todos los errores, quizá tú cometiste muy pocos errores, pero la cuestión es que tú empiezas a sentir culpa. Y eso empieza a programar tu mente. La empiezas a llevar a desarrollar una energía baja, baja la autoestima, la mirada que tú tienes sobre ti, no te adquieres, no te aceptas, no te amas, baja el sistema inmunitario del cuerpo, el cuerpo se enferma. Y tú, con esa culpa inconsciente, ¿y de dónde viene la culpa? Te terminas enfermando gravemente, supongamos, ¿no? Quedas aplastado en la cama con una depresión profunda, te tienes que internar en el hospital psiquiátrico. Por supuesto que he visto mucha gente así. ¿De dónde viene esa culpa? Es una programación la culpa. Es una programación, yo diría que tiene mucho que ver con las religiones en las cuales fuimos criados. El cristianismo especialmente insiste mucho sobre la culpa, sobre el pecado, sobre el infierno, sobre el diablo, sobre el castigo. Y las personas nos van, los ancestros nos van legando, nos van pasando de generación en generación, esa estructura de la culpa, esa manera de mirar culposa las cosas, y empezamos a sentir culpa, aunque no seamos culpables de nada, aunque la culpa no exista más que en la mente, y como una programación. Lo correcto sería buscar la responsabilidad que pudiera tener uno, que puede ser poco más, poco menos, identificar en lo que uno puede ser responsable, intentar cambiar y transformarse, si se puede recuperar la pareja bien, si no, es porque no tiene que ser otra manera de ver las cosas. Pero la programación que tenemos nos termina haciendo daño. Por ejemplo, la culpa. Por supuesto que la programación es un mecanismo también de defensa, ¿no? Tenemos que tener algunos programas básicos para interactuar con el mundo y defendernos, y atacar, y protegernos de peligros, o el peligro que representan a veces otras personas, porque las demás personas, las cuales parece que las vemos como algo distinto a nosotros. En realidad, somos todos parte de una unidad, simplemente que hacemos una experiencia y cada uno tiene un ego, entonces nos creemos separados de las demás personas, pero en realidad hay una unidad en todos los seres existentes. No hay separación, la mente crea la separación. Entonces, es muy importante identificar cuáles son las creencias que no te hacen bien, las creencias erróneas, aceptarlas, decir, bueno, esto me pasa a mí, esta es la programación mía, pero yo elijo cambiarlo a esto. Hay que trabajar la meditación, la visualización, por ejemplo, ¿no? Trabajo en donde uno se haga consciente de cuál es el pensamiento que está presente en la mente, de qué cosa quiere cambiar. Así se empieza a reprogramar la mente. Así uno empieza a trabajar en un cambio profundo, no cambio cosmético, como a veces me dicen, Rodrigo, no, yo ya cambié, fui infiel a mi mujer y ya me di cuenta que no tengo que ser infiel y ya está, ya está resuelto. No, no está resuelto. ¿Qué te llevó a ser infiel? Ah, no sé, Rodrigo, ¿fuiste infiel varias veces en la vida? Sí, nunca fui fiel. Ok, ¿y por qué lo hacía? Y no lo sé. Y no lo sé, mi papá era igual, Rodrigo. Bueno, a ver, hay que, hay que intentar sanar con mayor profundidad, porque si no, cuando uno cree que cambió y el cambio es superficial, al poco tiempo uno se encuentra cometiendo el mismo error y sigue a entender por qué, pero ¿cómo puede ser? Supongamos, no, volví con mi pareja, todo iba bien y volví a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque no se trabajó de manera profunda en usted, porque no ha hecho un trabajo un poco más profundo para identificar de dónde sale esa conducta compulsiva de la infidelidad o de la mentira o de la manipulación o de aportarse de una manera egoísta. Entonces, para producir la alquimia, para que usted se vea apoyado o apoyado en cualquier proceso de sanación mágico, alquímico, terapéutico, de cualquier tipo, hay que intentar identificar las programaciones, las creencias negativas que tiene, las creencias tóxicas, las creencias limitantes, para poder trabajar sobre eso puntualmente y cambiarlo, transformarlo, reprogramarlo. Entonces se reprograma toda nuestra vida. Y, pero usted lo dice fácil, Rodrigo, sí, yo lo digo fácil, pero es un proceso que por supuesto a mí me ha costado mucho hacer y también estoy dentro de este proceso, no es que soy un ser iluminado, ni mucho menos, pero he trabajado la parte dura de este proceso, entonces comprendo lo difícil que puede ser darse cuenta de todo esto. Entonces, este es un comentario general que le puede servir a muchas personas, identifiquen dos o tres pensamientos, creencias, en este momento tóxicos, o que los han acompañado por años, que los han metido en problemas en la vida, que no les han dado felicidad, que siempre ese pensamiento obsesivo ha venido a molestarlos, o ha venido a limitarlos, o ha venido a decirles tú no puedes, tú no mereces nada. a veces cuando se habla de magia se habla de entidad, de energía, de seres poderosos, de grandes sacrificios, de sangre, de cementerios, de vudú, y sin embargo, si uno no empieza por este tipo de trabajo interior, de magia, de alquimio interior, ninguna entidad va a poder trabajar sobre eso si tú no te pones a trabajar. Por más poder que tenga la entidad, si tú no empiezas a trabajar en ti iluminándote un poquito más, reprogramándote, aceptándote como eres con la luz, con la oscuridad, entonces esta parte oscura es una parte de mi experiencia humana que no me gusta, que no me hace bien, la identifico, la acepto, y ahora la quiero cambiar porque quiero atraer otra vida. Si esto no lo haces, tú no lo vas a poder hacer ninguna entidad. Ningún Dios, ninguna diosa lo va a poder hacer por ti. De ninguna religión, ni pagana, ni vudú, ni cristiana, ni budista, ahí hay un trabajo que tú tienes que hacer. ¿sabes?